Confirman acuerdo por Luis Suárez. Además, crack puede llegar gratis al Madrid y nueva baje en el Barcelona. Cameteros, la semana pasada la pelea de Neymar con Álvaro González fue uno de los temas más calientes y es que el brasileño aseguró que fue agredido con insultos racistas y esto lo habrían confirmado especialistas en lectura de labios desde Brasil, aunque la liga francesa aún sigue analizando el caso. Sin embargo, el problema para Ney es que en este mismo análisis salió a la luz que Neymar no se quedó callado y sus palabras le dieron la vuelta al asunto. Y es que este clip asegura que las palabras de Neymar fueron igual de duras contra el español, pues mientras uno fue racista contra su compañero de profesión, Ney fue homofóbico. Este análisis reveló que supuestamente el jugador del PSG lanzó también un fuerte insulto de esta índole y lo llevó a ser trending topic mundial con el hashtag Neymar homófobo. Y ahora se espera que el comité disciplinar analice si Ney recibirá aún más castigo que su par de juegos de suspensión o no. Ney no sale de una para entrar en otra. Yo soy Paco Meraz y como todos los días me acompaña Paulo RM para traerles las mejores noticias. ¡Bienvenido a tus gambenotas! ¡GAMBENOTAS! Cambiando de tema, este fin de semana se confirmó lo que te estuvimos adelantando desde hace varias semanas. Y es que Arturo Vidal ya no es blaugrana y vestirá los colores del Inter de Milán. Esto fue confirmado después de que el chileno pasara las pruebas médicas con el equipo lombardo. Pero aunque la salida del rey Arturo ya estaba cantada, lo que sorprendió fueron las palabras de Leo a su ahora excompañero. Messi no dedica palabras a cualquiera. Por lo que este mensaje muestra que su relación con Vidal era de amistad real. Y aquí te contamos lo que publicó el argentino en redes sociales. Te conocía solo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno. Pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho. El vestuario te va a extrañar. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar. Seguro. Grandes palabras de Leo. Aunque tendría que ir preparando otras palabras de despedida para otro jugador que está cerca de bajarse del barco del Barcelona. Uy, tienes razón, Paulo. Pues parece que hay otro jugador que está cerca de decir adiós a los catalanes para irse a la Premier. Y es Nelson Semedo. Pues de acuerdo al diario Sport, el Barcelona tiene ya un trato para mandar a su jugador al Wolverhampton por una cifra cercana a los 40 millones de euros. Y su salida sería un respiro para los blaugranas que necesitan sí o sí ingresar dinero con urgencia. La clave de este traspaso sería Jorge Méndez, representante del jugador, quien además es accionista del Wolverhampton. Por lo que la negociación habría sido express y estaríamos a días de que el defensa vista de amarillo y se vuelva lobo. Por otra parte, el tipo que ya tuvo varias salidas recientes es el Real Madrid, por lo que ya sería momento de que comiencen las llegadas. Y aunque Florentino ya dijo que no serán grandes inversiones, ¿qué tal es que haría un crack veterano, pero aún con mucho fútbol y que ha demostrado en incontables veces su calidad? Y además de todo, gratis. Para terminar, déjanos contarte que de acuerdo al diario Sport habría acuerdo total para la salida de Luis Suárez con el Barcelona. Y es que esta semana el jugador habría cerrado su etapa con el Barça al llegar a un trato de rescisión de contrato en un acuerdo, que según este medio es prácticamente total. Solo faltarían detalles para que el jugador pueda dejar al equipo con su carta de libertad para poder fichar a cualquier otro club. ¿A dónde iría? Pues el medio mundo deportivo completa esta información asegurando que Lucho tiene otro acuerdo entre manos, nada más y nada menos que con el Atlético de Madrid. Aunque para que todo salga bien, el equipo colchonero tendría que deshacerse de Diego Costa y realizar el sueño de fichar a Lucho. La fuente asegura que la clave de este fichaje fue Simeone, quien se encuentra en contacto permanente con el pistolero hasta que se haga oficial su llegada. ¿Qué opinan de lo que le depara el futuro a Suárez, amigos?